en materia de derechos humanos. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y es un tema que me interesa compartir con ustedes y resaltar que seguramente en sus medios ya dieron cuenta de esta información, pero siendo yo miembro de la Comisión de Derechos Humanos no puedo menos que resaltar la importancia de que la Constitución establezca el rango de la importancia de los derechos humanos y sobre todo lo que se ha utilizado en términos coloquiales, es decir, de ponerle dientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antes de esta modificación legal, la Comisión de Derechos Humanos solo puede investigar aquello que le piden que investigue y dar su opinión, pero ahora va a tener la posibilidad de ir a otra investigación y de obligar a las autoridades a que le proporcionen la información que requiere para poder hacer su tarea. Este hecho es muy importante porque se modifica pues la Constitución General de la República y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para darle más fortaleza a las decisiones, porque hasta ahora solo terminaban en una recomendación que la autoridad podía asumir o no, agradecer, ahora sí que como salen los papelitos, gracias por participar y pues no se trataba de eso, sino realmente de que la Comisión de Derechos Humanos tenga facultades que puede ejercer y que se le tenga más temor por parte de las autoridades, sobre todo a nivel de las autoridades locales, en donde no existen los niveles de transparencia que se dan en el nivel del gobierno federal y que tenemos un mosaico de diferentes opacidades en los gobiernos estatales, ahora la autoridad tendrá que proporcionar la información que se les dé. Hemos visto casos muy importantes que son atraídos incluso por la corte, como el de la explosión de la guardería en Hermosillo, como otros casos en donde de esa investigación se podrían derivar conductas delictivas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenía esas facultades para presentar las denuncias o iniciar los procesos necesarios. Y eso sí que pues me da mucho gusto reanudar después de esta ausencia que tuve por lo que les comentaba de la Unión Interparlamentaria, poder reanudar los desayunos con información de lo que estamos haciendo en el Senado de la República y que siempre los chihuahuasos estén al tanto, al menos de lo que al juicio de esta servidora es muy importante compartir, de la tarea que estamos llevando a cabo. Gracias. Gracias.